La campaña masiva de desinformación, hecha esta especie de cartelización de los principales medios, entre los cuales está el propietario mayoritario de este canal, para... Yo sabía que iba a salir, pero tan directamente... Pero es que lo mismo se podría decir de otros medios que tienen su corazoncito hacia el otro lado. No, bueno, el corazón, las aurículas y las ventrículas, está bastante claro. No estoy diciendo que se esté haciendo periodismo ejemplar, básicamente, de ninguno de los medios. Pero lo que sí creo que estarás de acuerdo es que en términos concretos, digamos, de la masa, la gravitación, el tamaño y la dimensión de un conjunto de medios, hace que de un lado tengas a un grandote, a un peleador de sumo, ¿no es cierto? De 280 libras y no más, y por el otro lado, por supuesto, algo muchísimo menor. No hay comparación, no hay comparación en cuanto al eco, la fuerza, el peso específico, no digo en términos intelectuales, sino más bien en términos de masividad que tiene cada uno de estos. Pero bueno, te decía, este es uno de los elementos. Ok. Entonces, habría que pensar de que entre todo aquello, ¿no es cierto?, AFPS, etcétera, 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 iba a haber una suerte de reacción. En segundo lugar, en la primera, digamos, estamos en el equivalente, acabo de ver la pelea de Manny Pacquiao, entonces estoy viendo las cosas todavía en términos de rounds. Muy bueno, Charo, Manny Pacquiao. El mejor boxeador que hay ahora, digamos, kilo por kilo, ¿no? Pero bueno, estamos en esto. Ha pasado el primer round. En este primer round, Humala, básicamente, no se ha movido, no ha golpeado, alguna insinuación de jab, y por lo demás ha estado en la esquina cubriéndose. Fujimori, aunque suene difícil imaginarlo, ha bailoteado y ha estado lanzando todo tipo de golpes, por supuesto, con una portátil en el ringside, ¿verdad? Una portátil que se desgañita y todo eso. Entonces, hasta este momento, en lo que ha empezado la segunda vuelta, ha llevado la iniciativa. La pregunta es, si Humala, o cuando Humala empieza su turno a desenvolver su propio juego y trate de tener la iniciativa, ¿cómo va a ir la cosa? Eso está por verse. Yo creo que hasta este momento, el debate ha estado muy empeñado en... Humala nos quiere llevar a un país chavista, nos va a sacar de la democracia y no se ha discutido casi nada. Y del otro lado, cada argumento que se encuentra Humala se puede multiplicar por 10, si no por más, en relación con Fujimori. Ok, ahora vamos a los hechos concretos. ¿Cuánto ha hecho Humala para apoyar esa línea que alguna gente, que algunos ciudadanos le tengan miedo? Es decir, ¿qué no ha hecho en todo caso? Ese deslinde con Chávez que tanto se le pidió, algunas otras cosas que explique, cómo financiar unas propuestas que para algunos podían ser populistas, para algunos justas y necesarias, pero quizá no explicado tampoco, que no ha sido del todo claro, que podrían haber generado también a que la gente tenga dudas y miedos justificados. Yo creo que obviamente le falta ser más claro, más explícito en torno a lo que va a ser. No tanto, yo creo que se ha exagerado muchísimo la cuestión del plan de gobierno. O sea, todos aquellos que le dicen, vea usted, usted ha cambiado este punto y coma aquí, ¿cuántos le están recordando a nuestro distinguido presidente del que hemos hablado sobre peso, Alan García, sobre cómo cambió él, su propio plan? Digamos, ¿qué cosa ha cumplido? Yo creo que ni siquiera los puntos ni los acentos han sido cumplidos de ese plan. Y lo mismo, bueno, en cuanto a Fujimori, Fujimori, ¿qué cosa dijo él que cumpliera? Lo único que dijo que cumplió es más o menos la descripción de su nombre, que no tanto. Ok, Gustavo, pero eso nos deja una subjetividad de como decir mejor ni le hagamos las propuestas, pues, porque en el Perú esta cosa... No, 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 yo creo que hay que ser claros, rigurosos, exigentes, en torno a debatir con qué principios, bajo qué presupuestos, con qué estrategias y con qué tácticas se va a llevar a cabo la acción de gobierno. Una cosa que para mí es la central. Mucho más que estar hablando de las cuestiones muy precisas sobre la economía que básicamente le interesan a la CONFIEP y a su gente, yo creo que para mí el aspecto absolutamente central es el de la democracia. Democracia liberal, y democracia liberal entendida en el sentido prístino del término, derechos humanos, igualdad, derechos de las minorías, debido a proceso, equilibrio de poderes, predominancia de lo civil sobre aquellos que tienen el monopolio de la violencia de la nación, que son las fuerzas de seguridad. Todo ese conjunto de cosas que definen una democracia son aquellas que en forma clara y definitiva deberían estar en el debate, deberían ser lo central. Porque naturalmente... No lo son, ¿te parece? ¿Te parece que el tema económico está generando más...? Por supuesto, por supuesto que sí. Y gente, además entra a discutir gente y entra a hablar de democracia, gente que si tú lo sigues 10 o 15 años atrás, todavía tenían dos o tres capas de kimono encima. Entonces, personas a las que les interesó un pito el tema cuando trabajaban con Fujimori y Montesinos o se beneficiaban de él. Ahora, aparte de eso, por lo mismo, gente a la que le interesa muy poco al final el tema democracia. Le interesa un conjunto de reglas económicas que lo favorezca. Tal cual. Vamos a alejarnos de esa gente que sí tiene intereses claramente en la economía y gente que por ahí cree en una democracia liberal y aún no se decide o también se ha decidido por Keiko Fujimori. ¿O te parece una contradicción que haya gente que se siente demócrata, que cree en la democracia y vota por Keiko Fujimori? Porque yo quería tocar ese tema que hay una polarización muy grande en que muchos periodistas por ahí ya hacen una campaña, no voy a decir a favor de uno, pero sí en una cuestión de valores y de ética que me parece totalmente respetable, pero al mismo tiempo creo que vale la pena que quede claro para los televidentes, para los ciudadanos, quién apoya una cuestión. Y por eso mi pregunta. A ver, pensar que una persona profundamente vinculada con los valores democráticos, derechos humanos, etcétera, etcétera, piense que estos pueden encarnarse satisfactoriamente ahora en Fujimori, creo yo que necesitas para eso más contorsiones que un vaquir de circo. Es realmente muy difícil. Las personas, ahora, decir de que ella ha cambiado, de que ella no es el papá, claro que no es el papá, pero fue la razón de ser de su campaña política es representar a su padre. La razón de ser de su presidencia es decir, yo estoy aquí representando a Alberto Fujimori que no puede estar. Y aplaudan fuerte para que escuchen la diroes, el mejor presidente del Perú, ¿ok? El mejor presidente del Perú con Montesino, Las Cutras, etcétera. Entonces, yo encuentro eso muy difícil. ¿Sobre qué base? Ella, toda la gente que trabaja con ella, trabajó con Fujimori, esencialmente. ¿Y cómo entender que en el diario, perdón, que en Ipsos apoyo en la encuesta a la pregunta ¿Quién cree usted que fue el mejor presidente de la República, se insista, con casi el 50% que fue Alberto Fujimori? En Italia, en los años 50, cuando había crisis económica y empezaba todo ese desmagre que hasta ahora continúa de una forma de votar con Berlusconi, igualmente había recuerdos con añoranza por Mussolini. Supuestamente los trenes llegaban a tiempo, etcétera, etcétera. De tal manera de que en un país como el nuestro, donde ha habido más años de gobiernos de facto, donde se ha vivido más años bajo la bota que con el voto, donde en efecto siempre ha habido aquella cuestión de comparar de una parte a los hombres fuertes, con uniforme o sin uniforme, duros, definitivos, con el fuete en la mano, y de otro lado a unos políticos a los que se veía como débiles, corruptos, vacilantes, etcétera, hay mucha gente que aún sabiendo los ladrones, sabiendo los abusivos, sabiendo los tiranos, prefiere la certeza de tener un patrón que las mande. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores centrales por los cuales hay esa percepción ahora. Además, por cierto, de una desmemoria, porque, digamos, lo que se ha preguntado ahora, se preguntaba el 2001, el 2002, el 2003, y se ha preguntado, y los resultados eran totalmente opuestos, pero totalmente opuestos. Pero aún ahora, si tú preguntas, ¿quiénes son, quién te parece que ha sido el presidente más corrupto? Igual, va a salir Fujimori por delante. Entonces, hay un conjunto de contradicciones, el alma del elector peruano es una suma de pulsiones contrarias que se chocan entre sí y que al final, por eso, emergen decisiones que no siempre son todo lo meditadas, sistemáticas y racionales que deberían ser. Y por eso, los mensajes que salen en la campaña no apelan tanto a la razón, sino a la emoción inmediata. Crear un Estado en ese momento que te lleve a olvidarte las otras cosas y pensar que al fin, de repente, lo que estás sintiendo ahorita se puede aplicar a la realidad. La falta nuevamente de instituciones, de partidos políticos. Ahora, has tocado el tema que me queda claro respecto a tu posición para con Keiko, pero has hablado aquí de los valores de una democracia liberal y el autoritarismo en clara, digamos, crítica a la posibilidad de Keiko Fujimori sea elegida. ¿Qué hay de estos dos temas para con Ollantumala? Porque la democracia liberal, si es que relacionamos a él con el modelo Chávez-Ecuador, lo que ha pasado el día sábado en el referéndum, y el tema de autoritarismo también creo que es una característica de Ollantumala. ¿Cómo ves ese tema? Porque David Rivera estuvo acá y nos habló de su voto en blanco. ¿Quién es tú? David Rivera, de la revista Poder. Pero tú creo que tienes un claro o ya decidido tu voto por Ollantumala. ¿Qué seguridad te da él de que sí se van a respetar estas cosas que tienes tú la certeza que Keiko no las respetaría? El 2006, yo fui codirector de la República. Y en esa posición, no utilizando la información, porque la información, por supuesto, se buscó que siempre correspondiera a los estándares más exigentes del periodismo informativo. Pero sí mi columna de opinión. Yo hice una decidida y sostenida campaña con las consecuencias que sabía iba a tener en contra del voto a favor de Ollantumala. Porque en ese momento yo consideré que su cercanía con el llamado de nocacerismo, con el movimiento nacionalista, Antáurumala, y Chávez era evidente y representaba un peligro para la democracia, y llamé a votar por García. Como he escrito, eso me ha dejado un gusto amargo, pero aún sigo considerando que fue necesario hacerlo. Ahora bien, desde entonces, eso fue hace cinco años, Humala, y me consta porque lo vi en diversos momentos de esos cinco años, en lugar de hundirse en una suerte de rencor y de decir en cinco años me tomo la revancha, inició una política de apertura, de apertura hacia muchos. Digamos, una de esas cosas ha sido, por ejemplo, el visitar a gente que lo criticó muy duramente y hablarle sobre la clara evolución que él estaba teniendo en términos de su visión de las cosas y del mundo. Se acercó, se ha acercado muchísimo a la visión de, más bien, socialdemócrata, totalmente dentro de la democracia, de Lula, de Mujica, en Uruguay, y yo creo que se ha aproximado muchísimo más a eso. ¿Es suficiente hasta estas alturas? En mi concepto, no todavía. En mi concepto le queda todavía por dar algunos pasos claros y decisivos en ese aspecto. Pero que ha hecho la evolución, que ha hecho el tránsito, gran parte del tránsito, sí lo tengo claro. Lo tiene claro también nuestro muy ilustre Mario Vargas Llosa que ha escrito con absoluta claridad al respecto. Y no lo tiene claro es Hernando de Soto que ha venido a apoyar y que ha dicho además de que gracias a él agarraron a Bin Laden. Pero ojo, ojo que el apoyo de Mario Vargas Llosa también es bastante condicionado, ¿verdad? Es decir, ¿el tuyo también? Totalmente. Es decir, el día si es que él sale elegido tú estarías en una posición crítica. Totalmente condicionado, totalmente condicionado. Es más, antes de decir públicamente de que doy mi voto y que recomiendo a los ciudadanos que voten por allá en Tumala, yo creo, y eso también lo he escrito, que es necesario que él, en forma mucho más clara, mucho más formal, mucho más definitiva y resonante de un mensaje de total identificación, adhesión, apoyo a todos los presupuestos que definen una democracia liberal. En ese momento yo creo de que sí va a ser mucho más clara la decisión de darle el apoyo. Yo creo que eso todavía falta y es condicional. Suscribo las últimas letras, las últimas palabras, los últimos párrafos de un artículo que escribió recientemente Henry Peace en el comercio donde decía tú das un voto ante una determinada circunstancia porque si comparas a Ollantumala con Keiko Fujimori estás absolutamente convencido de que Ollantumala es con mucho, con mucho el menor mal, el mal menor, pero es un voto vigilante y lo dices desde el primer momento se estará en guardia y se estará en vigilancia. De acuerdo. Gustavo, no te cases con nadie por favor porque siempre necesitamos tu investigación profunda ahí en todo lo que se venga. No me casé hasta ahora. No me voy a casar después. Una última. Periodismo y soltería de por vida. Gustavo, una última. ¿No te preocupa la polarización que se está viviendo ahora y la posibilidad de que uno de los equipos perdedores clame faul, clame fraude y se empiece una división que complique la viabilidad del país? Si esto llega a ser una elección como la que hubo entre Bush y Gore en Estados Unidos la cosa va a ser bien, bien delicada. Ahí como sabes la cosa terminó en la discusión alrededor de unos cuantos cientos de votos en Florida. Pero el ejemplo de institucionalidad que dieron, ¿verdad? Claro, ahí Gore fue el que esencialmente dio, no esperó siquiera para mantener la institucionalidad se dio la elección. Entonces, acá eso no va a suceder, acá no va a suceder, acá la regla hasta donde va a ser posible va a ser gritar que ha habido faul, gritar que ha habido problemas y lanzarse tras eso. Eso es preocupante. Entonces, lo ideal es que la democracia se imponga por una gran, por una ventaja significativa, por una ventaja significativa en cuanto a la polarización hubiera sido ideal que no lo hubiera, hubiera sido deseable que no lo hubiera, pero es un dato de la realidad que la hay. Es lo que hay, Gustavo Orriti, muchísimas gracias. Mucho gusto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el final del programa, no se muevan.